Se conformó el Consejo Provincial de Líneas de Adolescencia. Estuvimos en la primera sesión extraordinaria que se realizó en Mar del Plata. Bueno, somos concejales y representamos a este municipio. Y bueno, Karen va a contar bien el desarrollo de toda la sesión. Bueno, buenos días a todos. Hace el 7 de julio tuvimos una reunión ordinaria, la primera reunión ordinaria en Lincoln. De ahí quedó conformado quiénes íbamos a representar a cada municipio en el tema de lo que es niñez y adolescencia. Y la semana pasada viajamos a Mar del Plata donde se asesionó, como decía Pirina, la primera reunión extraordinaria. La idea es que cada municipio tenga representantes en lo que es la temática de niñez y adolescencia para poder trabajar temas que en la articulación no se están dando, por ahí con la salud, educación, justicia, seguridad. Quedó ahí que nunca se plantearon mayores problemas con seguridad. Así que se ve que es una pata que está funcionando en todos los municipios. Y a nivel local planteamos cuál era la necesidad más grande que estábamos viendo. Teníamos que plantearlo. Nuestra Carmen Areco planteó el tema de salud mental y adicciones, que el servicio local no lo puede abordar, sino debe articular con las direcciones que sean, por ejemplo, el hospital y la dirección de salud del municipio. Y esto fue algo global porque lo plantearon todos los municipios que estábamos teniendo la misma problemática. Así que lo que se decidió fue que ellos, o sea el secretario de Niñez y Adolescencia de Nación y de Provincia, iban a hablar con los ministros de salud y de la subsecretaría de salud mental y adicciones. Y nosotros nos comprometimos para poder hablar con el jefe regional de región sanitaria para que él es el encargado de empezar a articular esto con los directores de los hospitales o con los EPA. Después también nos comprometimos a comunicar y darle más difusión a los protocolos de intervención en cuanto a maltrato de niños con respecto a educación. Que eran quizás las áreas de Niñez. Son proyectos que para el 2016 la idea es que, como todos sabemos, estamos en un medio de elecciones, una campaña que la idea que planteó el secretario de Niñez y Adolescencia de Provincia es que si bien es un momento complicado para programar qué vamos a hacer a fin de año, porque no se sabe, que quede comprometido el que viene. El próximo intendente o secretario de Niñez, el presidente de la Nación, sea comprometido a que esto siga porque en estos cuatro años, se han hecho muchas cosas con lo que respecta a Niñez y volver atrás no está bueno. Entonces, como comprometernos todos, bueno, por eso asumimos esto, el compromiso a nivel municipal, de que apostemos así, nosotros no sabíamos, vamos a quedar, pero no sabíamos. Entonces, la idea es ir a apostar, participar de las reuniones. Muchos municipios no fueron, San Andrés de Gil, por ejemplo, no fue, otros municipios de acá, las zonas, no fueron. Entonces, bueno, ir comprometernos a ver hasta dónde fin hagan. Votamos todas las decisiones, así que fue, es un lugar muy importante. La verdad que la creación del Consejo Local, del Consejo Local, no, Provincial, sería este que se pasó. El Consejo Provincial era algo que estaba establecido en la ley, que no se había realizado. Entonces, este lanzamiento y ser partícipe de esta decisión política, porque era, es una decisión política de creación y demás, es algo muy importante a mí, en lo particular, en lo personal, que me dedico a esta temática y que me encanta, es ver el crecimiento de que pudimos, podemos avanzar, de que todo lo que se nos invita podemos participar, que tenemos el aval del Intendente, y que uno decide, por mi propia cuenta, de ir, solamente puedo, venimos, les contamos las novedades y podemos participar. Entonces, Carmen Dareco haya aparecido en una votación, que figuremos en el acta de creación y del lanzamiento, para nosotros es súper importante. Sí, y también es muy importante porque sesionan con vosotros, con cada municipio, las autoridades máximas en educación, en salud, en la gente del CPA, en seguridad. Entonces, tener contacto directo con las autoridades máximas de cada región, yo creo que es muy beneficioso para cualquier municipio, y en este caso, para nosotros. No, bueno, agregar nada más que felicitar a las chicas por el trabajo que vienen desarrollando. Hoy hay dos áreas, obviamente la de Carmen es la principal en esta temática, pero colabora activamente Ierina, colabora activamente el área de salud, que ahora vamos a tener una charla con ustedes. Es decir, trabajamos acá en Carmen Dareco con conjunto y coordinados, y lo bueno es que la provincia también está interpretando lo mismo, o sea, no se puede trabajar esta temática tan compleja como si fuera algo al lado en una ciudad. Por eso, está muy bien lo que es el Carmen valorizar, de participar en el armado provincial, llevar nuestras experiencias, llevar nuestras inquietudes, llevar nuestras debilidades, para que en conjunto podamos encontrar soluciones. Y lamentamos que otros municipios, que por ahí por temas políticos, no van, o sea, esto se trabaja a largo plazo. La política tiene que ir por un carril, y por el otro, el trabajar todos los días, día a día, por los mejoramientos de los chicos, para que haya cada vez menos agresores, y si los hay, que encuentren la condena como corresponde en la justicia. Así que felicito a este equipo, que si bien es joven, viene trabajando hace mucho tiempo, y tiene una gran experiencia. Así que ojalá que tenga también mucho futuro, como seguramente lo va a tener.